Que lindo está la mañana, hoy que vengo a saludarte Todos un gusto y placer al felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron los ríos señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Felicidades en este su cumpleaños Y que Diosito me les diga, dando más y más años Quisiera ser solecillo, para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar, con la música del cielo Volaron cuatro malomas, por todas las ciudades Hoy por ser día de tu Santo, te deseamos felicidades Con jazmines y flores, este día quiero adornar Hoy por ser día de tu Santo, te venimos a cantar Hoy por ser día de tu Santo, te venimos a cantar Y ahora, aquí está el barco Y ahora, aquí está el barco Ahora, ahora, manda la Yam, la Yacley, ni la Cam Para vosotras en el sueldo, pongan la jola para que... ahí Y a la mierda A la mierda, a la mierda, a la mierda A la mierda, a la mierda, a la mierda A la mierda, a la mierda A la mierda, a la mierda